Apro Padis 2.0 consiguió el favor del jurado en la última edición de los premios al valor social con su proyecto Libros Solidarios, una historia de inclusión, una iniciativa de economía circular con el objetivo de dar un valor nuevo añadido a la venta de libros de segunda mano y reducir el consumo de libros nuevos. El presidente de la entidad, José Manuel Corrales, ha trasladado a la responsable de la Fundación Cepsa en Cádiz Estrella Blanco durante su visita al puesto en la Feria del Libro, su satisfacción por el apoyo blindado a la Fundación a través de los premios al valor social, lo cual les ha permitido poner en marcha este proyecto de autofinanciación y además ha destacado que su puesto de libros de segunda mano está teniendo muy buena acogida en Algeciras. Por su parte, Estrella Blanco ha puesto de manifiesto que gracias a esta iniciativa todos los campos gibraltareños tienen una manera sencilla de ayudar a la asociación Apropadis 2.0 en su labor de inclusión de las personas con discapacidad. Estos galardones son una de las iniciativas más destacadas de la Fundación Cepsa. El objetivo de los premios es apoyar a personas, colectivos y sectores menos favorecidos, impulsar los valores solidarios y promover el desarrollo educativo y la sostenibilidad implicando a los profesionales de Cepsa que apadrinan los programas que las asociaciones del campo de Giraltar presentan a los premios al valor social cuya convocatoria de 2022 se abrirá el próximo mes de septiembre.